¿Lo ves? Ay, está... Esperate que... Que brutas... Eider, Dani ¿Lo notas? Ay, joe Esa es Eider Son los pinofitos de Eider Eider terminando de hacer su cuarto En un día muy especial No soy buena Eso es 24 de diciembre Así nos amanecemos en esta casa Y por el otro cuarto Están Y la ya muy afanosas ¿Y Julen también? ¿Qué hace Julen? Peppa Pig ¿Julen está leyendo? Sí Le encanta ponerse Esta mantita como cojín Con el autoservicio de libros Peppa Pig Muy bien Pero se lee del revés Sucede que Irátila ya han terminado su calendario Y hoy es noche buena Sí Y ya se han acabado todos los chocolates Eso es Eso es lo que queda de la cajita del calendario de Adviento La parte trasera llevaba unos deportables Sí Para poner al muñeco le lleve ¿Me lo das? Gracias Uy Ay intentamos que lleve menos el chupete Pero con Julen es gracias Es complicado porque realmente está muy muy acostumbrado al chupete A ver Me gustaría ya haberse lo quitado De hecho yo era súper intransigente Con el tema de que a partir del año y medio No se puede llevar más chupete Pero Julen me está poniendo a prueba Con Julen me he convertido en una madre muy blanda No lo veo en absoluto preparado Y también considerándolo digo Somos súper egoístas los adultos Lo metemos casi a la fuerza Y luego actuamos igual a la hora de quitárselo Y definitivamente pues hay que respetarlo más Una vez que le he puesto el chupete Vamos a ir haciendo un proceso respetuoso de abandonarlo Está emocionado ¿Dónde está Ana? Muy bien Ana Ana ¿Y Elsa? Elsa ¿Dónde está Elsa? Aquí Elsa Ahí va a pedirle una muñeca que canta De Elsa Sí, también de Anna Para tu cumpleaños Y de Anna también Es que Irati tiene ahora una racha de regalos Mañana, Navidad Después, Reyes Magos Después Cumpleaños de Irati Ya vas a dar abasto Irati ¿No es demasiado regalo? Sí, no sé No sé dónde voy a poner cada cosa Porque en nuestro cuarto no hay más sitio No, podemos mirar qué juguetes nos sobran Con cuáles jugáis menos Con esos juguetes hacer una caja Y llevarla para algún niño necesitado ¿A jugar? ¿A jugar? ¿A jugar? ¿A jugar? Yo tengo una idea Ajá O también Le puedo la-la-la-la A mi-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Ya que pocas cosas me faltan en la tienda. ¡Dame! A ver... ¡Cosé! 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 ¡Dame! ¡No le tires en la cabeza, pobrecito mío! ¡Te tira en la cabeza! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Qué ha pasado, Julen? ¿En la cabeza? ¡Sí! ¡Muy chuli, Laya! ¡Choca! Está poniendo todos los jugos en orden. ¡Papá! ¡Uy! ¿Qué más hay? ¡Más juguetes! Bueno, ya se han traído esta caja de juguetes. ¡Uy! ¿Quién viene, Julen? ¿Qué ha venido a Itá? ¡Ay! ¿Qué haces tú en Patorras? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que hoy es Nochebuena! ¡Ay! ¡Y a Iván no trabaja por la tarde! ¡Nochebuena! Esperando al segundo plato. ¡Hoy es Nochebuena! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Sí! ¡Creo que nos hemos enterado! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy friendo unas pechugas de pollo con bechamel y empanadas. Este es el segundo plato. De primero han comido ya unos garbanzos que estaban buenísimos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Estos son para Arich y yo, que comeremos en un ratito. La cesta que le han regalado a Arich por Navidad, en su nuevo despacho. Echamos en falta el jamón del año pasado, ¿eh? Todo se ha dicho. ¡Vale, tibia! No, es de bien nacido, se ha agradecido. Oye, es bastante que acabas de empezar y tenían reservada una cesta para Arich. Tienen baballón de dulce, yo estoy encantado. Nuestros dos chicos ahí están, en su cuarto. Ya no tenemos bebé. A mí me recuerda mucho a mí porque a mí me encantaba jugar con coches desde cuando era súper pequeño. Le encantan los coches, los libros, los Playmobil y los balones. ¡Suscríbete al canal! Y hay Mar que aquí ha estado, haciendo dibujos de ropas. Es otro desmontable, para que vistan al muñeco para sus hermanas. Y ahora está un ratito de entretenimiento con la Nintendo. Los festivos le dejamos utilizar máquinas. Mi pequeña secretaria, estamos ahora haciendo unas copias del informe médico, así a modo rústico, a falta de escáner. Pantallazos con el móvil. Me venís dejando los comentarios, que por cierto, aunque no abarque a comentarlos todos, significan muchísimo. Son toda una motivación y hago caso a todas vuestras sugerencias, una de ellas es que os vaya contando cómo vamos preparando, organizando, la llegada de las mellizas, cómo va su evolución. Os puedo asegurar que necesariamente, sí o sí, vais a ir viéndolo en estos blogs. Este embarazo está siendo todo un reto de enseñanza para mí, de darme cuenta que no sirve nada ni la planificación, ni las expectativas que te puedas crear. Porque inevitablemente surgen imprevistos, sorpresas en esta vida, que te desbarajustan todo. Por ejemplo, ni siquiera tengo ginecólogo. Tiene que ver con la compañía de seguros. Yo estaba con una compañía que me cubre mi clínica, pero por lo visto esta compañía desaparece y su cartera de clientes pasa a ser de otra compañía. Esta nueva compañía no cubre la clínica, con lo cual me quedo sin mi ginecólogo. Estamos informándonos, entre otras tantas compañías, que sí podrían cubrirnos esta clínica, pero cuál es el problema, que no asumen las preexistencias. En este caso, el embarazo. Hay una compañía en concreto con la que estamos ahí medio tira y afloja. Puede ser que asuman el embarazo y nos han pedido copia del informe médico. Cruzando los dedos estoy... ¡Qué rabia! Estas historias con los seguros de salud... Vamos a ver, sin asistencia no nos vamos a quedar. Primero de todo, porque siempre voy a tener la segura social, que fue elección nuestra el atendernos por un ginecólogo privado. Pero vaya, me siento un poco como tirada en el sentido de que para una mujer embarazada, su familia, su pareja, estos momentos son una etapa muy delicada de nuestras vidas. Y es súper importante y prescindible el lograr una relación de confianza, de cercanía, de complicidad, incluso, que es la que yo tengo con este ginecólogo. En serio, estoy súper a gusto. ¡Uy! ¿Qué nos trae Yulen? Las zapatillitas. ¿Quieres ir a la calle? Sí. Y ahora ya vamos a empezar a preparar. Mira a ti, la acabo de peinar y mirad que está viendo. ¡Yulen a nuestra familia! Le encanta. Le encanta ponerse nuestros vídeos de YouTube. Y así recuerda qué cositas hacía cuando era más pequeñita. Sí. Todo este montón de ropa que hay aquí, la he sacado del armario para guardarla al trastero. Para variar, ya no me vale. Esta noche buena, como todos los años, de hecho, la celebramos con una cena en la casa de los padres de Aritz, de mis suegros. Y os voy a enseñar el modelo que he elegido antes de irnos. Esta camiseta blanca de algodón, camiseta tipo leñador, es bastante larguita, del H&M. ¡Hola, Irati! ¡Hola! Irati va a ir de casera, ¿verdad, tesoro? Y se están ahora vistiendo. El pantalón, que son unos leggings negros, son premamá, pero el H&M ya... En cuestión de pantalones premamá, todo lo que tenía ya me está apretando bastante. No. No me da para levantarme la banda, que va, me hace daño, me aprieta muchísimo, voy absolutamente comprimida. Así que le doy la vuelta y llevo los leggings así. Y las botas marrones con hebillas. Vale. ¿Cómo hacemos para que se vea la hebilla? ¡Ay! Muy bien, vamos a ver qué tal vamos preparándonos todos. Vamos, Irati. Aymar también de casero. Yule ya está vestidito. ¡Laya! Irati es una casera tarzana. ¿A dónde vas? ¡Mamá, Mila! A cogerme unas mallas. Ah, ¿os vais a poner debajo mallas para no tener frío? Sí. Mila. Muy bien. Vale, sí, mejor. Los pañuelos los pones tú. Ya, ya me imagino. Aunque no te creas, ¿eh? No sé ponerlos bien. Para el festival de villancicos se los puse anudados al cuello. Y cuando hicimos las fotos no les duraba nada. Tuvimos que volver a colocar el pañuelo a la cabeza varias veces. Tendré que tomar clases. ¿Maya, Rosa, vas a llevar debajo? Sí. ¡Tete! ¿Tete, lo dejamos en casa? Sí. ¡Tete, no! ¿Tete, no nos lo llevamos, a que no? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Tete, no! No, no. Ahora. Ay. Ya hemos puesto el pañuelito en la cabeza. A ver cuánto nos dura. ¿Verdad? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. un vaso de agua agur, olenchero que bien, mira tú te voy a tomar una castaña te ha saludado el olenchero? no, 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 no tu reo, olenchero borrá borrá que rica Julen hemos venido a casa de la machi a robar tres huevos queremos cocinar mañana una tarta para llevar el cumpleaños de Ali y ahora nos iremos a casa a preparar los calcetines para papá noel En esta familia somos multiculturales Y lo mismo venimos de la cabalgata del olinchero Que es una figura muy arraigada Aquí la tradición de esta tierra Que pasa pues al igual que el Papa Noel El 25 de diciembre a dejar regalos a los niños Pero el olinchero viene del monte Es un carbonero, ¿no? Sí El que más me gusta es la sofría Los calcetines que eligió cada uno En el mercado navideño de Madrid Teníamos las calcetines del año pasado Pero ha sido imposible encontrarlos en el trastero Es un alboroto de cajas The first Noel the angel did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay In fields where they lay keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep Noel, 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 Noel Born is the King of Israel They looked up and saw a star Shining in the east beyond them far And to the earth it gave great light And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noel, 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 Noel Born is the King of Israel ¿Dónde vamos, Yulen? Mami Amañi Vamos a aclarar porque a veces crea un poquito de confusión Amañi es abuela materna Mi madre Y Amañi la abuela paterna Ya tenemos los postres Vamos a empezar por los postres Hemos pensado Vamos a empezar por los postres 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós calcetines! ¡Adiós calcetines! ¡Venga a la cama! ¡Vamos! ¿Y si no le deja nada a Yule? ¡Adiós calcetines! ¿Estás nerviosa? ¿Eh? ¡Venga Irati! ¡Arribota! ¡Adiós calcetines! ¡Qué bonitas sensaciones y recuerdos! Ver a mis hijos tan emocionados el día de Nochebuena ¿Vais a descansar? Sí Un besito a Rina ¡Laya! ¿Otro besito? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mamá! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Vamos Yulen! ¿Dónde se mete este? ¡Pero! ¿Cómo que aquí? ¿Tú no tienes que ir a la cama ahora? ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Vamos anda! ¡Este se ha de meter en todos los sitios menos en la cama! ¡Venga Yulen! ¡Vamos! ¡A dormir! ¿A dónde vas? ¡A dormir! ¡A dormir! ¿Estás nervioso y mal? Un poquito ¡Ale! ¡Buenas noches corazón! ¡Buenas noches! ¡Ale! ¡Que descases! ¡Buenas noches! ¿Un sueño es? ¿Tienes sueño? ¿Eh? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Vas a dormir? Allah, venga pues tápate ¡Corre! ¡Venga! ¿Tienes sueñito? ¿Me echas un besito? Muy bien A ver, un besito de mi tesoro Qué besito da mi nene ¡Ale! ¡Bienas noches corazón! Buenas noches Son las 2 de la mañana ya Los niños están todos dormidos Aunque a nosotros nos espera una noche bastante larga por delante 25 de diciembre Ya es hoy El día por excelencia, la Navidad En que se manda cariño, bonitos sentimientos Y nosotros no podemos perder esta oportunidad Ya que nos sentimos de corazón súper afortunados Muchísimas Recibimos cantidad de aprecio Cantidad de cercanía Desde el otro lado Desde las pantallas ya están Están las 2 Pegando unas sacudidas en la tripa Deberían tener unas peleas Ellas también quieren saludar Lo de paz y amor no lo llevan Estas son unas salvajes Queremos de esta forma agradecer Porque nos sentimos en deuda Nos sentimos con un casi cargo de conciencia De recibir tantísimo Que queremos hacer llegar todo esto mismo que sentimos Todo este amor, toda esta paz, toda esta cercanía En el resto de hogares también Os deseamos pues lo mejor para los días que vienen El año que viene y todo el camino Sí que muchísimas gracias por estar acompañándonos Un besazo muy muy fuerte Un beso de los 4 Que no 3, 4 Al final del día es que me noto mil veces más hinchada Estaba en la cena que no sabía cómo colocarme porque se me hincaban por todos lados Ya no sabe dónde pone el balón Ostras, 31 semanas Va con el balón a todos lados Déjalo en casa un día Esta camiseta la llevaba en el disfraz de animadora de Julen Cuando estaba embarazada de Julen Pero no tenía tanta barriga No, ni mucho menos Y eso que estaba embarazada de más tiempo Es que mira así Soy como un cepelín ¿Sabes los futbolistas cuando meten un gol y se meten el balón debajo? Pues esta camiseta no da para eso El último que nos faltaba Por recolectar Te cogí Sí, pero yo voy a tomar tribuna preferente